Dios santo, Dios santo. Guau, ¿y cómo sucedió? ¿Qué es esto, chica? Bueno, Nelson, yo voy a aclarar lo que está sucediendo con estos videos. Primeramente, este video lo publican como que es algo que sucedió, hicieron un montaje, pusieron al de la televisión Telemundo, ¿no? Ajá. Ajá, pusieron como un montaje que era la noticia, se trataba de Lucy. Y señores, simplemente, Lucy nos acaba de contactar y nos dice que por favor que pongamos este video acá en nuestro programa y que aclaremos la situación. Porque Lucy, ustedes saben, señores, es una señora impedida física, una persona mayor, y se siente ofendida, le están haciendo bullying, no solamente con este video, muchas personas le hacen bullying a Lucy. Y señores, hay que aclarar, señores, que ella es una persona mayor. Ustedes no saben el daño que puede ocasionar, Nelson, el bullying cibernético. Es muy triste, es muy dañino, y ella sufre mucho con todas las cosas que le hacen. Ella nos contacta y nos dice que, Janne, Nelson, por favor, que pongamos este video, que aclaremos la situación. Lo que sucede en este video, este video que ustedes ven allí, que ella está discutiendo con un hombre, supuestamente es un Uber, esto es un video que ella hizo preparado para su canal de YouTube, es un video que ella realiza con tres o cuatro personas más, ves que ella se queda mirando la cámara, es un video preparado por ella misma para su canal de YouTube como contenido, ¿ves? Ustedes saben que a Lucy le gusta todo esto de las redes sociales, y es ocurrente la señora, ¿verdad? Y ella lo hizo para... Y están tergiversando, señores, están tergiversando, están regando esta noticia como que es real, como que Lucy está hasta detenida y no sé qué, pobrecita. Como te ponen adelante que ella, inclusive por las cámaras, ahora te das cuenta. Dios mío. Caballero, pero hay que tener un poquito de ojo clínico aquí porque usted se da cuenta que hay algo ahí que no cuadra. Y ella, como siempre actuando, ella siempre ha sido así. Siempre. Ella tiene su personaje. Y entonces lo transmite así, caballero, es lo que hay. Claro, es un personaje que ella tiene para pasar el tiempo, porque la pobre bastante tiene ya con sus problemas de salud. Si no hace esos videos y se alegra la vida, pues, ¿qué va a hacer? ¿Sufrir todo el tiempo? No, no. Ella hace esos videos para alegrarse. Y le están haciendo mucho bullying. Le están haciendo mucho, mucho bullying, señores. Mucho bullying. Y la gente no sabe el daño que puede ocasionar el bullying cibernético, que no es el caso de Lucy, pero hay personas que se han quitado Nelson hasta la vida porque le hacen la vida en yogur en las redes sociales, señores. Esta es una persona mayor, una persona que necesita ayuda, no destrucción. Así que apoyémonos todos los latinos, señores, sobre todo los cubanos. Siempre lo decimos. Bueno, ya saben, mi gente, estas cosas son cosas que se preparan y no son de la vida real. Claro. Así que usted siga apoyándola a ella, que ahora mismo necesita tener una silla de ruedas, porque ya estuvimos hablando acá en el programa de que se le rompió la silla y ahora necesita ayuda. Así que usted siga activo. Hay que hacer el bien, caballero. Así mismo. Esto no está bien que se haga. Esto debe estar tergiversando las cosas, porque en este momento que ella necesita ayuda no es bueno. No es bueno hacerlo, ¿ok? Así mismo. Así es, señores. Así mismo es. Y también, señores, hay que decir que el canal este que estábamos hablando, Verdades Ocultas, es un canal que se dedica a hacer cosas de humor. Y precisamente vimos varios videos de Lucy. No sé cuál es el objetivo de este canal con Lucy. No sé si tienen problemas personales, si ha sucedido algo entre ellos, pero tiene unos cuantos videos de Lucy Sosa en su canal. Y nada, esperemos que lo haga con un objetivo. Pero si es para hacer bullying, por favor, no hagas eso. Que eso le puede hacer daño, y más a ella que a una persona mayor. Ahora, llévate esta. No es publicidad ni mala ni buena. Toda publicidad funciona. Así que esto, tómalo como un tipo de publicidad, Lucy, porque eso, yo creo que va a tener algo positivo al final. Así es. Así que dale para adelante, que tú eres una guerrillera. Así es, Lucy. Bendiciones para ti, mi amor.